Hola, hola amigos de YouTube, soy yo, otra vez Trenomar David, en un video revisión. Aquí tenemos a la Barry's Office, Jedi Padawan. Aquí vemos la figura, es de la línea Vintage. Es el número 51 de la Barry's Office. Aquí vemos lo que dice. Y aquí vemos la imagen de la primera figura de la Barry's, que se dio en el 2002, en el empaque azul, en el cartón azul. A mi parecer, las figuras de este empaque son las de peor calidad de Star Wars que hasta el momento han hecho. Ha sido la peor, yo tengo varias figuras de esta línea y ninguna me ha gustado. Estaba mucho mejor hechas las actuales. Y aquí vemos las figuras de este Wape. Y se quedan buscándose en Gamorrean. Todos, bueno, yo creo que todos van a andar tras esa figura. Aquí vemos la figura de la Barry's Office. Vemos que es muy parecida a la escultura de la cara a la de la actriz. Y aquí vemos, trae, trae detalles, trae ropa de tela. Vemos el sable abierto y el sable cerrado para la cintura. Y está muy bien detallada la figura de esta Jedi. Y como bien sabrán, viene a la MOLE este julio. Y nada más falta una semana bien. Es del 20 al 22 de julio. La MOLE, en el centro de convenciones Reforma. Que se encuentra muy cerca del metro Juárez. O tomas el metrobús de la línea 4. Te bajas en Expo Reforma. Ahí en una cuadra. Se encuentra el centro de convenciones. Están por Bucaeli. Y va a venir la actriz que interpretó. Por eso compré esta. Y esta otra figura. Tengo dos. Ya que voy a ir. Para que me las autografé. Aquí vemos otras figuras que he comprado. A lo largo de esta semana. Bueno, eso sería todo. Saludos a... Luis Lein. A Vintage Collector. Estuvo muy bueno tu... Tu programa de radio en la 201. Y un saludo a... Adolfo Díaz Digital. Luis Lein. Don Vito Bersetti. Bueno, a todos esos que... A todos los que hacen reviews. Estar guasas. Les mando unos saludos. Saludos y que la fuerza los acompañe. Bye.